La ciudad donde subimos, es el lugar donde nací, es un tesoro escondido en el corazón mío. La ciudad donde subimos, con tema es el plato del pueblo. Entra en el mundo los amigos, la sencillez y el respeto. La ciudad donde subimos, es el nombre de mujer. Y un negro trato dice yo, me perreta cuando me duermo. O llego tarde, yo vivo en María Grande. Yo vivo en María Grande, yo vivo en María Grande. Yo vivo en María Grande, yo vivo en María Grande. La ciudad donde yo vivo, es el forral de mis canciones. Es una flor de la plaza, que lo saben los amores. La ciudad donde yo vivo, es el forral de mis canciones. Yo vivo en María Grande, yo vivo en María Grande, yo vivo en María Grande. Su miseria, suие de mi vida, yo vivo en María Grande. Yo vivo en María Grande, yo vivo en María Grande.